La campaña ha servido para compartir nuestras propuestas y objetivos con la ciudadanía y, del mismo modo, recibir y atender sus opiniones y sus dudas. En este sentido, estas semanas han resultado muy enriquecedoras. Esta campaña nos deja dos conclusiones principales. La primera es que han quedado en evidencia dos modelos. Por una parte, el modelo del PNV, del PSE y del PP, y, por otro lado, el modelo que representa Euskal Herria Bildu, el modelo del cambio, del nuevo modo de hacer la política, que sitúa a las personas en el eje. Un nuevo modelo de gestión abierto, transparente y participativo. Y una segunda conclusión. La ciudadanía quiere un cambio, quiere el cambio. Un cambio profundo, que impulse un nuevo modo de hacer política y que marque nuevas prioridades. La ciudadanía no quiere meras alternancias, quiere un cambio real. Queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía. Tenemos ante nosotras y ante nosotros un gran reto, el reto del cambio. Por ello, queremos pedir un último esfuerzo a todas aquellas personas que quieren y necesitan el cambio. Porque la nuestra es la única opción de futuro. Y el domingo solicitamos que vayan a dar el voto, que compartan su voto con los votos de Euskal Herria Bildu.